Música Cordillera, ¿acaso nuestro destino preferido? Parece ser, ¿no? Las montañas nos llaman cada semana. La Patagonia única, con sus relieves, nos invitan a seguir conociéndola. Música Bienvenidos, esto es En Viaje. Música 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 Recorrimos algo de la ruta del Pehuen, zona que también forma parte del Corredor de los Lagos. Así llegamos a uno de los rincones más pintorescos de la provincia del Neuquén. Llegamos a Luminé. Música Música Te vamos a invitar a recorrer el circuito Rucachoroy, ¿te parece? Perfecto, me encantó. ¿Tenés ganas de hacer rafting? Tengo ganas de hacer rafting. Vamos a conocer el río, pero desde adentro. Bien, vamos a hacer rafting también. Bien. ¿Sí? ¿Querés conocer un poquito de artesanías? Te vamos a llevar para que puedas ver las artesanías que tenemos acá en la localidad. ¿Querés caminar un poco? Sí, vengo preparado para hacer un poco de senderismo, de trekking. Vamos a caminar acá en el Cerro Quilquelil, acá muy cerquita de la zona urbana, ¿te parece? Perfecto, me encantó. Y tenemos también, para ofrecerte, conocer un poquito la historia de Luminé, que llevamos al museo. Estamos cumpliendo 103 años en la localidad de Luminé. Qué mejor entonces que visitar el museo. Totalmente. Bueno, vamos a conocer Luminé y los alrededores, así que si me podés acompañar, para mí mejor. Vamos, vamos. Vamos, ¿eh? Música Ya con ayuda de César y Víctor, emprendimos el viaje. Salimos a recorrer la zona. Rucachoroy nos esperaba. Bueno, Dani, ahora ya, bueno, estamos en el trayecto de la ruta hacia el lago Rucachoroy. Paramos aquí en este lugar donde ya empezamos con las comunidades mapuches. Esta zona se llama Laguna Los López. Puso nombre por el poblador que vive acá en esta zona. Sí. Y lo que se puede apreciar son habitajes de aves. Tenemos cauquenes. Ajá. Y, bueno, el famoso flamenco, que mucha gente busca ese tipo de aves porque son migratorias. Claro. Y entonces vienen a esta zona tanto el turismo nacional como el turismo extranjero. Ustedes verán el tipo de vegetación que tiene esta zona. Es porque, bueno, hace millones de años hubo glaciares en esta zona y a medida que se fueron desplazando, fueron dejando este tipo de vegetación en este lugar. Seguimos caminando rumbo a Rucachoroy en este trayecto. Y nos encontramos en el paraje Epupehuen, donde se está construyendo, y ya se está terminando en realidad, el primer centro de salud intercultural de la República Argentina, donde va a comenzar a funcionar abierto a todo público. Y acá se va a aplicar la medicina tradicional y la medicina mapuche. Tiene forma también de una media luna que tiene que ver con las raíces de la comunidad mapuche. Y este centro de salud ya falta muy poquito para que comience a funcionar y está muy cerquita también de Rucachoroy. Rucachoroy en este trayecto. Mientras seguimos caminando, el cartel ya nos da la bienvenida. Estamos ingresando a una parte del Parque Nacional Lanín, del área Rucachoroy. Seguimos caminando, seguimos en viaje. Estamos en un Parque Nacional. Se nota al ir ingresando cada vez más a la cordillera. La vegetación cambia y la paz de estos rincones se hace sentir. Hacer turismo tiene que ver con esto, de encontrarse con la naturaleza. Disfrutar en este caso de este agua, de los deshielos, de lo que la cordillera nos da. Y dice la tradición que en cada río, en cada arroyo que pasamos, al mojarnos y al beber del agua, es como la tradición que nos obliga a volver. Bueno, llegamos finalmente al lago Rucachoroy. En el idioma mapuche, Rucachoroy significa casa de los loros, ¿no? Hace referencia a la gran cantidad de loros que hay por esta zona, que no es casualidad, sino que tiene que ver con una cuestión alimentaria también, de que comen los desechos y los piñones que caen al piso, se alimentan un poco de eso. Y acá el territorio está predominado por la comunidad mapuche-aigo, que estaba mucho antes de la formación, de la creación de los parques nacionales, allá en el año 1937. Y las comunidades mapuches son un poco las que colaboran y hacen que el turismo también respete algunas normas de convivencia y mantiene este lugar y nos informa. Se puede ir haciendo caminatas de unas 6, 7, 8 y hasta 9 horas. Y es una ubicación ideal para poder hacer turismo, a quien le gusta caminar y observar estos paisajes, con el lago Rucachoroy de fondo. Acá tenemos unos piñones que están mordidos por los loros, que son los dueños de este territorio. Este fruto sagrado se alimentan ellos de este piñón, fruto sagrado de las araucarias, de los pehuenes. Que fueron parte de la vegetación típica, junto a los ñires. El ñire que les contaba recién, tiene la capacidad de albergar esta barba de ñire, barba de viejo se le llama. Y se dice que si en los árboles encontramos esta barba, significa que el aire que estamos respirando es aire puro. Aluminé combina la tranquilidad de un pueblo con la infraestructura de la ciudad, que los turistas solemos buscar, tener todo a mano y disfrutar del paseo tranquilo y el buen comer, por supuesto. Música como nos recomendó César tenemos ganas de conocer el río desde adentro, claro a la vuelta de la pausa hacemos un poco de rafting no te vayas, ya venimos luego de un buen desayuno un día largo nos espera el río Aluminé, también nosotros decimos que el Aluminé es un río perfecto porque tiene desde los lugares con mayor dificultad a los lugares donde uno puede disfrutar tranquilamente el paisaje así que ahora lo que vamos a hacer es un rafting de una hora de una dificultad media tirando a alta y realmente absolutamente seguro bárbaro como para disfrutarlo vamos a hacer aproximadamente 8 kilómetros donde los primeros 3 kilómetros van a ser medianamente tranquilos para ir entrando en confianza con el agua y de paso practicar la técnica de remado la técnica de remado y de paso hacia el agua y de paso hacia el agua y de paso hacia la mitad que se apague y de paso a la mitad ¡Suscríbete al canal! Salimos del agua, cansados, pero vamos a caminar, vamos a estirar las piernas. La feria de los artesanos local es una buena opción, también para llevarnos algún recuerdo a casa. La feria hace dos años que estoy yo con los artesanos y productores. Generalmente se hace por ahí más que nada en época estival. Estamos en este predio hace ya un año más o menos, que ya lo hicimos casi nuestro el predio. Porque antes se hacía por ahí en la plaza, en otros lugares. ¿Qué es lo que ofrecen a los turistas o a los residentes acá? Desde verduras, huevos caseros, ahora por ejemplo tenés todo lo que es escabeches, quesos. Uno de los quesos que sacó el primer lugar ahora en Tandil cuando se hizo. ¿Echo acá en Aluminé? Sí, sí, queso de Aluminé. Se llama queso de Aluminé. Después tenemos miel, que hoy no está, pero es la miel de Aluminé, que también es miel ganadora. Tenemos tejido, todo lo que es artesanía de la Mapuche sería. La mayoría se hace acá y bueno, tenemos gente de Rocachoroy, de Carrilil, que también viene a exponer. Hay muy lindos anillos, collares, aros, almohadones, plantas. Gracias. Bueno. Conocer un lugar siempre nos obliga a recorrer su historia. El museo es el lugar ideal para hacerlo. El museo es nuevo, reciente, tiene tres años de vida y cuenta más que nada con la protección del patrimonio cultural de Aluminé. En el recorrido vas a poder tener tres distintas opciones. Uno es el recorrido interno, que abarca la historia de la región hasta la actualidad. Hay otro recorrido por fuera que cuenta la historia de la estancia, que era antiguamente esto. Después hay un recorrido botánico, que cada planta en el predio tiene su cartel. Bien. Bueno, como te comenté, el museo es nuevo y el nombre se debe, el charrúa, que antiguamente esto era un casco de estancia de una familia proveniente de Uruguay. Bien. Por eso el nombre es el charrúa. El charrúa. El charrúa. Mirá vos, un Uruguay suelto por acá por lo que es. La Patagonia. La Patagonia. Está buenísimo, así que te invito a que lo conozcas. La Patagonia. ¿Dónde está buenísimo, así que te invito a que lo conozcas? Bueno Dani, estamos acá en una de las paradas del Sendero Quilquelil que comienza en el Museo del Charrúa, viene acá a la base del Cerro Quilquelil recorre todo el cerro por abajo y vuelve al Museo del Charrúa ¿Cuánta distancia más o menos? En total el recorrido son más o menos unos 8 kilómetros y dependiendo de la condición física, las actividades, las cosas que uno quiera hacer puede tardar de 2 a 4 horas Hay aves y plantas típicas de la zona que se pueden observar muy fácilmente acá en el cerro a pocos kilómetros del pueblo Desde esta parada tenemos algunas de las vistas panorámicas del pueblo podemos ver cerros, podemos ver parte del valle del río Aluminé allá tenemos el cordón del Catanlil que es muy conocido en el pueblo justo acá en esta parada tenemos una vista importante de lo que es el pueblo y el valle del río Aluminé Aluminé tiene eso que pocos lugares nos dan en pocos kilómetros a la redonda para un lado, para el otro nos llena de postales únicas pasamos por piedra pintada contemplando lagunas, lagos y los bosques de Araucaria que se adueñan del lugar vamos a buscar en el camino nos llamó la atención un monumento recordatorio un 6 de enero del año 1883 acá se liberó la batalla de Pulmarí quizá una de las últimas victorias mapuches antes de los sometimientos a la comunidad en lo que fue el avance de la conquista del desierto seguimos bordeando lagos, ríos llegamos a otra punta del Parque Nacional Lanín llegamos a Ñorquínco nos encontramos dentro del Parque Nacional Lanín estamos haciendo estos senderos que comenzó ahí en la casa del Guaraparque Parque Nacional Lanín y estamos en la parte frente al lago Ñorquínco con algunas subidas empinadas este sendero y este recorrido nos va llevando a estas postales y a estas cascadas que nos vamos encontrando con agua que proviene de los deshielos y van a parar directamente al lago que más pedir con este paisaje increíble Aluminé radiante como el fondo de su río y su significado lugar de descanso rodeando lagos, ríos y araucarias rutas, pueblos y paisajes buscamos conocer costumbres e historias caminar por la cordillera quizá es lo que más nos gusta cada vez que salimos en viaje ¡Suscríbete al canal!